saludos bienvenido al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor reba de negra el objetivo de este vídeo tutorial es capturar una imagen como la que tenemos aquí sacar respaldo en un pendrive y finalmente visualizarlo en la computadora quiere decir que vamos a hacer tres etapas capturamos la imagen nos vamos a la parte de respaldo y después lo vemos en la computadora hay que recalcar que la imagen va a ser extensión jpg primero tenemos que tener ya instalado el pendrive en el deber en el puerto usb en la parte superior yo tengo un menú tengo para capturar un vídeo y una imagen como ven en una cámara de fotos y yo puedo hacerle clic cuando yo le hago clic va a cambiar de color verde y capturó la imagen pero como sabemos dónde está capturada en la parte de buscar yo tengo la opción de poder ver en un disco duro o en el pendrive se ha grabado en el disco duro tengo para grabar grabaciones y tengo pinturas tengo que hacerle es clip en pinturas tengo el año el mes y la fecha y puedo seleccionar en la parte inferior que me dice archivo de lista haciendo archivo de lista dispongo de las cuatro cámaras en este caso es un deber de 4 y veo que es lo que capturado en el canal número 1 en la parte inferior en la línea del tiempo yo puedo hacer clic en reproducir ahí lo que va a suceder es que me va a estar mostrando las diferentes horas que se capturó durante ese día tengo diferentes horarios me va mostrando me va avanzando 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 aquí está en este día en la línea del tiempo en la línea del tiempo yo puedo cambiarlo a 30 minutos puedo cambiar lo que solamente me muestra en los 30 minutos y me corren en lo que es la línea del tiempo está un color celeste me va a mostrar en esta oportunidad ya sabría que dónde está grabado yo salgo y ahora me voy a la etapa de sacar respaldo que quiere decir que me voy a buscar perdón me voy al menú principal y me voy donde dice hacer respaldo en hacer respaldo me puede decir que yo voy a hacer respaldo en una memoria usb puedo también tener un disco duro y en la ruta que está aquí navegar yo puedo poner lo que esté en la raíz o esté dentro de alguna carpeta en este caso por la práctica yo accedo al disco duro perdón al pendrive y he creado puedo crear una nueva carpeta he creado una carpeta llamada con nombre imagen aquí tengo ya dos capturas anteriores con extensión jpg le pongo ok y él me dice se va a grabar en la ruta con nombre imagen pongo la hora en este caso tengo hasta las 12 del día y le pongo agregar y él me va a listar que me va a listar las imágenes que anteriormente vimos en buscar yo voy a seleccionar solamente la última imagen la última imagen que acabé de capturar y le pongo respaldo de esta forma ella me añadió ya me añadió ya me añadió a mi carpeta imagen esta nueva imagen le pongo acá si sacábamos el pendrive sacábamos el pendrive y lo conectamos y lo conectamos en la computadora que es lo que va a suceder voy a poder visualizar en este caso mi carpeta imagen mi carpeta imagen y el último vídeo que recién acabamos de tomar de esta forma he sacado el vídeo que he capturado un instante una foto lo he mandado es a un pendrive y del pendrive lo puedo visualizar en una computadora espero que le haya gustado siempre van a tener vídeo actualizado gracias